Bienvenidos al sorteo número 6327 de Cafeterito Día para hoy viernes 3 de junio. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra y raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 267 mil millones de pesos en premios. Adquiérenlo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 4, 5, 0, 5. Verificamos el resultado, 45, 0, 5, delegado. ¿Me confirma si este resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Río Sucio. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.